Vamos y reideamos a los listillos estos de aquel lado ¿Qué listos? Los de la cantera A eso estaba yendo, a ver Vale Es muy grande ¿Sabes, Tore? Bueno, no, tiene... No ¿20 satchel da? Prímicos, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot Una página de apertura de cajas de Rust En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos Como las minas, coin flip, upgrade y mucho más Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins Y esto no es todo Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios Tanto como para los más tiesos como yo Como para los que vais sobrados de billete También cuenta con un sistema rateback Es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas La cual te ofrecerá una recompensa según tu rango Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita Y consigue la skin que siempre has querido Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo Recuerda, juega con responsabilidad Solo para mayores de 18 Y no olvidéis, disfrutad del vídeo Pues vamos, Jaime Se va uno en caravana, ¿vale? Lo veo oyéndose ¿Muerto arriba? ¿Me subo el techo? A que quiera Veo uno en las piedras Uno me va a salir con DB, ¿eh? Y haces como que me voy, ¿vale? Pero de las piedras he muerto Vale ¡Oh! ¡JOLA! ¡Para ti mi bola! ¡Toma! ¡Mira a ver! Desde el puto rebo, tío Voy, quítate A ver quién se tira, sí Corta chapa ¡Uf! Está complicado, ¿eh? ¿Los tiro yo? Si no, el problema es que los tires Es de que es de tirarte ahora Con ellos ahí Creo que se están grifeando Vale, hay un problema Hay un problema Toma Se va a romper el horno Sí Y no hay escalera Pega las tres de una, bro Por favor, no te mueras ¡Corre! ¡Buena! Se apagó una, ¿no? ¡Le puedo encender, le puedo encender! No me empujáis La abrieron ¡Me ha matado! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate abierto! Me ha tomado, Jaime Claro ¿Habéis muerto todo? Claro No A ver si me da tiempo a entrar Hola Lo he llamado abierto Nah, pero ya había un puerto garaje y todo Ven Digi Me voy a picar, bro Ve a un tío picando Estoy yendo para ti No, no, no va picando ¡Va para lleno! Va tirando mierda, ¿eh? Huffy O sea, delante Sí, sí, delante mía Vale Se sube para arriba Y va a traer, bro Se le tira el oso Te va, te va Muerto Bueno Lleno, lleno, pero Tarjeta azul, ¿eh? El problema es que yo voy para casa, bro Que no se ha acabado las de semi, tío Toma ¿Te tiro todo? Dame, ahí está Y sigo picando ¿Has pillado tarjeta azul? Sí Vale Tío, aquí hay una de madera donde yo estoy, tío Yo no tengo... ¿Y qué tal? Yo estoy preparando... Ray, damos algo de por aquí, chiquitito Va a sacar cosita Eh... Hay 15 satches ¿Le damos el 2x2 ese? Vamos A ver si hay suerte No, caray, vamos Ya se ha hecho de ahí y todo Ahí está la casa, ¿verdad? Esa de abajo, derecha Eh... Esa de abajo, sí Esa de abajo Sí, tiene el techo de paja ¿Es esta o la de la derecha? No, es la de la derecha Bro, esa tiene el techo de paja Vamos, vamos, vamos Es esa, es esa, es esa Pues a la derecha hay otra, ¿eh? No, esta no No, yo creo que la de la derecha era naranja Se puede... Ah, no, tiene el techo de piedra ahí, bro Las dos son raideables, bro Lo escucho, lo escucho, subí Tiene dos puertas ahí, ¿no? Aquí dos puertas Bro, la bajada Mira la bajada, Jaime La tiene abierta, mira la bajada Aquí, diez satchel Muerta arriba, puerta arriba Puerta abierta Va, otro, son dos Le pega mucha Creo que lo ha matado ¿Ha cerrado? Ha cerrado la puerta Sí, ha cerrado, bro Ahí no puede tener puerta Le tiro Tírale, bro, tírale, bro No te cortes Y bajo yo De una Vale, solo queda uno dentro, gente Queda uno, queda uno solo Bajo, ¿eh? Sí, sí, tira satchel Súbete Se ha grifeado ya No, está mejorando Lo que ha hecho puede ser Está mejorando, tach Tú, 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 tú Estoy muy nervioso Adiós, Jaime Mucha piedra aquí Buah, muchas puertas, tío Tier 2 y 2 Estos tienen tier 3, ¿eh? Hay dos puertas, Jaime Tiene todo el metal que está gastando el chaval Una, otra Madre mía Son muchas, bro Luego las dos quedan al núcleo Oye, pues aquí tienen cosas Semi, tarjeta roja Madre mía ¿Cómo van estos? Pues Jaime, sigo Era exactamente la pared que yo decía El núcleo, tío Pues esta Y ya está la bajada Pues vamos a dar un viaje, ¿no? Si queréis me quedo aquí Por si abren Toma la importante, Tore Escúchame Quedaros los dos No sé si tengo lo suficiente en casa Para craftear, ¿eh? Aviso Tienen por lo menos Una, dos Tres Tres, cuatro puertas Tienen por lo menos 14 satchel Llevo, voy Pues 20 Dices que se entra por el cimiento Por el cimiento Yo creo que entro, tío Miradlo bien Si no, ni voy Con los satchel Vale, pues empezá a pegarle ya tirillo Espérate, guarde Que me lleve Que vaya para arriba Tengo para eso Para una pared Y una puerta Y mientras se quema Igual me da para otra puerta ¿Una barca? Yo Vale ¿A cuál se lo tiro? ¿A este o a este? Son diferentes cimientos Espérate Mira Aquí justamente Detrás de esta pared Está la entrada Dos por uno ¿Seguro? Y por aquí entramos Vale Entonces le peto este, ¿no? Tiene que ser este, bro A ver Espérate Sí, ya Creo yo Pero ya Da igual, da igual Es que si no, bro Voy a tardar dos horas En tirarlo No pasa nada Voy Estoy yendo, ¿vale? No lo tenéis Dejad un toque Hasta que yo llegue Estoy aquí ya Aquí tengo una F1 Para pegarle también Dale No entra, ¿eh? La chicha Hacia a ti, ¿no? Sí Se puede entrar No, yo no la petaba, ¿eh? Yo no la petaba Yo no la petaba Yo no Yo sí Dos puertas más, bro De chapa Tiene que ser una Dos más de chapa Tres satchel, ¿no? Y ya estamos en el uno por uno Sí Voy, ¿eh? Cuando quiera 20, sí Uno Dos Eh No la ha tirado No la ha tirado Uf Digo, se la ha fumado el server Vale ¡Abierto! Está abriendo dos No Uno Uno Dos ¡Ah! ¿Me escucháis? Sí ¿Qué? Me acaba de tirar el fuego, ¿eh? F Pero, tío, yo flipo, bro Como en este momento Vale Tienes Tommy en mi cuerpo Tommy en mi cuerpo, Tore Estoy aquí, ¿eh, Tore? Estoy aquí Vale Aguanta, Tore, hasta que entre Que voy a entrar ya Están ahí los dos con todo spawneado Lo están apagando, hijo de puta Con la pistola Me la apagan con la pistola, bro Arriba, tiraselo arriba, bro Te la apagan igual, bro Ese no lo para, primo Corre, Jaime Te flipo, tío El juego este Falta otra Ese peta Ya, va Cuarto, mira todo el azufre Está todo, ¿eh? ¡Uh, mucho azufre! Rompé el armario, bro Pues no tengo nada para romper el armario ¡Espera, hay gente fuera! A ver si es el Garrido No, me acaba de pegar una mocha ¡Borde, me mata! Me ha matado Me has matado tú, Borde Te mata Se van por la costa los pavos Le está disparando a un tío con valletas desde arriba Te han llevado nuestras armas, bro No se han llevado nada Vale, vale, vale Lo veo Muerto uno con todas las armas Buenas Te he marcado, te he marcado Otro aquí con muchas cosas, ¿eh? Veo uno entrando, ¿quién es? Mátalo Ha entrado, ha entrado ya Toma arma, toma arma No vayas, ven Muerto Este no lleva nada adentro, ¿eh? Tenéis que ir por el mini ¿Y el bo... Jaime? ¿Lo tiene todo o no? Estoy muerto ¿Dónde han muerto? Está marcado el Borde Por ahí, por ahí, donde está el Borde Aquí, 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 aquí ¿Lo lleva? Vale, ya está Hay que ir a por el mini, ¿eh? Y un semi que haya llegado el cuerpo Soy yo El armario no tenía nada ¿Qué llevan el mini? ¿Pero llevan? Sí Yo creo... Yo creo que huele Creo que al compi suyo lo maté, ¿eh? Son dos con Tommy, uno arriba y uno abajo Una basura muerta Vale, el otro lo tienes abajo Está puseando Queda aquí con el arco ¿Puseando para dónde? No lo veo Va a matar al fondo Va a matar al fondo ¿Dónde está? ¿Quién está en casa? Vale, ya el moto pico En mis manos Lámelo Pues ven I am piki piking Ah, ¿qué? Vale, entonces la acaba de plantar Me mata Me mata Me mata Voy de vida Lo veo Son dos Se me abren, ¿eh? Mato un... Pero, tío, es que yo no entiendo la forma de pintura Uno muerto ¿No puedes backear, que no? No Me viene otro por mi izquierda He muerto Un full Otro muerto Y tengo un full en las piedras campeándome, bro No creo que me levante, bro He muerto, ¿vale? Vale Muerto también Buena, Tore Buena, bro Estoy llegando, Tore, tío Yo estoy llegando también, ¿eh? Te veo, te veo tu cuerpo Looteate, looteate Vale, me looteo yo Buenísimo, Tore, tío ¡Eh! ¡Un chido, otra por 10! Me ha matado, me ha tumbado No body, ese es también de los que... ¿Lo has matado? Sí, 2, 1, 2, bueno Son dos, ¿no? Son dos, ¿no? Es uno, se empieza Ahora sí son dos Debe atrás Y uno abriéndose más, ¿eh? Tiene uno por el fondo atrás Yo creo que estos no son de ellos, ¿eh? Son los de la casa de piedras, ¿vale? ¿Uno dormí? Otro dormí, bro En la grantera... Vale, chequea izquierda, Jaime 190 Chequea 190, bro Viene un Hatsi pushando Grande, brother Lo llevo todo, ¿vale? Hasta el Hatsi vamos a descargar Voy lleno de armas Aquí había uno, ¿eh? Que no he cuidado Para, para, para Pántame Detrás, 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 detrás Por hablar Betina, son ellos ¿Lo he notado? Sí, tío Me han hecho bukake Salía uno... Solo matan por la espalda Por hablar, sí Pero solo matan por la espalda Son penosos, tío Están disparando aquí delante, ¿eh? La bola, una Tommy Sí ¿Qué es, tío? ¿Lo tiene visible, tú? Lo, 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 lo veo Son dos Muertos, los dos Pues pueden vivir la casa de la derecha Full madera, bro Full madera este, ¿eh? Full madera Buah Enteros de madera, ¿eh? Me voy, ¿eh? Vale, ya está Vale, dice Ah, que son esos chicos otra vez Ya verás tú Donde van a ir todos, perma Toma, baneado Ha tomado por culo Ya está Ya los han baneado Otro baneado Ya están baneados Sale A chuparla Vale Ya los han baneado, bro En todos los servers de... Todos los servers, loco En todos los servers Sí, en todos los servers de la casa Vale A tomar por culo ¡Uf! Pero Falta alguno, ¿no? Ja, 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 ja Le han metido perma a todos Pero de todos los servers, bro Ya te digo yo que lo hacen... Es que esto ya era descarado, bro Esto ya era Descarado Como que se la sudan, bro Esto era descarado No, no Ha sido descaradísimo Eso está claro El admin claro que saben de bien Pero no lo quiero saber Es que me da igual el loot, chicos Me da igual Que se lo metan por el culo A ver si explotan Me da igual Yo solo quiero jugar en paz, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!